El proyecto se llama Factoría de Oficios y la idea es que sea una residencia creativa de oficios manuales. Vamos a trabajar con creadores y artesanos de la región y también de fuera, de todo Chile, incluso de fuera de Chile también, con la idea de trabajar en nuevos productos artesanales, hechos en un espacio innovador, experimental y concentrado solamente para trabajar en eso. Esto es abierto a creadores de todo Chile vía postulaciones, la gente tiene que postular, mandando un currículum, ciertas fotos de su portafolio y un video muy cortito de por qué quiere postular a esta residencia, que es lo puntual, por ejemplo, ahora, que es la residencia de textiles y cestería, que es en julio, dura dos semanas intensivas en Frutillay. Entonces, los artesanos tienen que venir para acá y tener ese espacio exclusivo para estar acá durante dos semanas, respirando, viviendo, inmerso en este mundo creativo que son los oficios manuales. ¿De manera de residencia durante bastantes meses, diferentes tipos de artesanos, cómo va a funcionar? ¿Va a ser generante? Claro, mira, las residencias son tres ciclos. El primer ciclo es de textiles y cestería, que va a ser en julio. El segundo ciclo es de madera y metal. Y el tercer ciclo es de charcutería y quesería. Nosotros queremos que estos proyectos nazcan, permanezcan en el templo y se repliquen aquí en la región o bien en otras regiones del país. Hay soluciones que la comunidad ha establecido y soluciones que son diferentes, que son novedosas y que tienden a resolver una problemática, ya sea medioambiental o de capital humano, con ciertas condiciones que son muy interesantes. Lo primero es la co-creación, es decir, junto a la comunidad solucionamos la problemática, luego la prototipamos para que salga a la luz. Y eso significa que puede ser, o debe ser más bien, replicable y sustentable en el tiempo. La Fundación Plades es el Plan de Desarrollo Sustentable de Frutillar. Frutillar fue hace poco tiempo nominado como ciudad creativa de la UNESCO, somos miembros de una red de ciudades creativas de colaboración internacional. Y entendemos que esta participación es también, y queremos abrirla, una oportunidad para la región en el fondo. La factoría de los oficios no son solamente artesanos o creadores de Frutillar, está abierta a personas de toda la región que puedan postular, y porque también queremos posicionar a Frutillar como un lugar donde la creatividad ocurre, pero ocurre no solamente para los frutillarinos, sino también para toda la población y los habitantes de los lagos. Así que ese es un poquito el aporte y la vocación de la Fundación Plades, que está intentando generar en Frutillar oportunidades para los frutillarinos y para los habitantes de la región. ¡Gracias!